Está claro que la familia es la primera escuela. Estos actores cubanos siguieron los consejos y el ejemplo de sus padres también en sus vidas profesionales. No te muevas porque esto solo empieza. Hola a todos. Estos son 10 actores cubanos que siguieron el ejemplo de sus padres. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. La reconocida actriz cubana Alina Rodríguez siempre será recordada por Contigo Pan y Cebolla, Tierra Brava, Conducta y muchos otros papeles. Su hijo es Hugo Reyes Rodríguez. Heredó ese amor por el mundo artístico y como su madre estudió en el Instituto Superior de Arte y se graduó en Actuación y Dirección. Seguro lo recuerdas porque Hugo actuó en la novela A pesar de todo, en el filme Mañana. Y entre otros trabajos también fue el director y guionista de la novela Aquí Estamos. Tengo cosas que hacer en la computadora, Marina. Y es mejor cuando tu papá está cocinando. Además, acuérdate de lo que hablamos sobre ese negocio. Rolando, Cian y Roli Chion. Rolando Chion Rivero es un actor y director de televisión y cine cubano, también conocido como el Chino Chion. Entre sus trabajos destacan las telenovelas Al Compás del Son y Santa María del Porvenir. Precisamente en Santa María del Porvenir actuaron sus dos hijos, Cian Chion y Roli Chion. Cian Chion, después de hacer una carrera musical junto al grupo Los Ángeles, actualmente se desempeña como actor en México. Su hermano Roli ha trabajado en la televisión cubana en muchos proyectos. Entre ellos las recientes telenovelas Vuelve a Mirar y Los Hijos de Pandora. Jorge Treto, Emma Robaina y Laura Treto Jorge Treto es conocido por su presencia en filmes, telenovelas, series y programas infantiles. Emma Robaina, su esposa también es actriz y realizadora, y fue parte por ejemplo del programa Dando Vueltas. Jorge y Emma formaron una familia de actores, pues su hija es la actriz cubana Laura Treto. En la novela Latidos Compartidos del año 2015 trabajaron Jorge y Laura Treto, convertidos en hermanos. Laura se graduó en la Escuela Nacional de Arte en Cuba, y durante algunos años participó en varios espacios televisivos en la isla, hasta que tomó la decisión de emigrar a Miami a través de la frontera de México. Actualmente es muy popular por su trabajo en redes sociales, pues sin duda se heredó todo el talento de sus padres. Leonel, Alexis y América Valdés Conocido como el rey Midas del teatro, el talento de Alexis Valdés es admirado por miles de latinoamericanos. Y al parecer lo heredó de su padre Leonel Valdés, quien fue a un reconocido actor cubano. Precisamente junto a su padre actuó en su primera película como director y guionista, Un rey en la Habana. Y como el talento se hereda, Alexis Valdés también le pasó su arte a su hija América Valdés, quien desde pequeña ya aparecía ante las cámaras, y que comienza a despuntar en las series mexicanas como El galán y El rey. Y en sus próximos proyectos se encuentra su primera película de Hollywood, junto a Jamie Foxx y Robert De Niro, titulada Soldado de plomo. Enrique y Carlos Enrique Almirante Ricardo Enrique Almirante Segredo fue fundador del Espacio Aventuras de la Televisión Cubana, con participación en muchísimas series juveniles. Como primer actor, estuvo en varios espacios policíacos y en telenovelas. Además es recordado por el personaje de Sabicú de Hola Habana. Su hijo Carlos Enrique Almirante Herrera desde muy pequeño iba con su padre a las filmaciones de televisión y cine. Con solo 10 años trabajó en las aventuras El dragón Mambí, y de su padre aprendió el amor por la actuación. Después de su inicio en 1996, sumó muchos otros trabajos exitosos, entre ellos, Enigma de un verano, Los pequeños fugitivos, Habana, Eva o Fátima. Salvador, Patricio y Gabriel Good Salvador fue un gran actor cubano, recordado por sus inolvidables roles, entre ellos en el filme La muerte de un burócrata o en las aventuras Enigma de un verano. Cuando protagonizó la película El brigadista, la experiencia fue doblemente especial, pues allí debutó su hijo Patricio Good, quien le siguió los pasos en el mundo artístico desde muy joven. Pero también siguió los pasos de su madre Yolanda Puyols, actriz y locutora de la radio y la televisión cubana. Y la historia se repitió, porque Gabriel Good, hijo de Patricio Good, se estrenó en la televisión en la telenovela Tú, donde tuvo el privilegio de compartir el elenco con su padre. Sin duda una familia de buenos actores. Delzo Aquino, Gerlín Pérez y Eduardo Aquino Pérez La actriz Gerlín Pérez en su carrera ha llevado el humor y el drama al mismo tiempo. Ha trabajado en humorísticos con su personaje de Arturita en varias telenovelas y películas. Gerlín tiene un hijo de 19 años que se llama Eduardo Aquino Pérez. Y sí, como podrás imaginar, es hijo también de Delzo Aquino Baños, director de la televisión que fue responsable de programas como Pateando la Lata y A Otro con ese cuento. Precisamente su hijo era uno de los niños que formaba parte del colectivo de Pateando la Lata y luego de muchos años también estuvo en A Otro con ese cuento. Eduardo Aquino Pérez sin duda siguió el camino de sus padres y actualmente es actor y productor audiovisual. Daisy Granados, Aarón, Herón e Irán Vega Tenemos que contarte que la destacada actriz Daisy Granados y el fallecido cineasta Pastor Vega son los padres de Aarón, Irán y Herón Vega. Hijos de dos grandes, lo de artistas lo llevan en la sangre. Los tres hermanos comenzaron sus carreras artísticas siendo solo niños, en el filme Retrato de Teresa dirigido por su padre y con la actuación protagónica de su madre. Irán Vega además ha estado en telenovelas como Tú, El Balcón de los Elechos o La Habana y Polvo en el Viento. Irán desde hace varios años se desempeña como productor y reportero en El Gordo y La Flaca, de la cadena Univisión. Pero si recuerdas, en Cuba en la televisión fue conductor de la revista Contacto y el proyecto Lucas. Aarón además de actor se ha desempeñado como asistente de cámara, asistente de dirección, director y guionista. Entre sus trabajos se encuentran Adorables Mentiras, La Reina del Guaguancó y Las Profecías de Amanda, entre muchos otros. Nilda Collado, Erwin Fernández y Erwin Fernández Hijo Erwin Fernández Collado, como sus padres, también se convirtió en un reconocido actor cubano. Nacido en un hogar lleno de arte, Erwin es hijo de los prestigiosos actores Nilda Collado y Erwin Fernández Sánchez. Su padre Erwin Juventino Fernández Sánchez fue un actor cubano que inmortalizó el personaje del payaso Trompo Loco. Además dirigió, escribió y actuó en numerosos programas infantiles. Nilda Collado Díaz fue una bailarina, modelo comercial, actriz y directora de doblajes para la televisión cubana. Popular en programas como Rosas a Crédito, Detrás de la Fachada y Casos y Cosas de Casa. Por poner solo algunos ejemplos. Ramón Velós y Coralia Fernández, Coralita y Ramoncito Velós Ramón Velós y Coralia Fernández fueron dos figuras muy conocidas en la música campesina cubana a través del programa Palmas y Cañas. El matrimonio le heredó la pasión por la música y las artes a varias de sus siguientes generaciones. Coralita y Ramoncito, sus hijos, han sido unos destacados actores de la escena cubana. Ramoncito es actor y también cantante y comenzó su carrera desde niño junto a sus padres. Además fue el protagonista de muchas novelas, entre ellas el clásico Sol de Batey. Por su parte, Coralita Velós ha sido una primerísima actriz. Recordada con cariño por sus actuaciones como en blanco y negro no, los abuelos se rebelan o en silencio ha tenido que ser. Las hijas de Coralita, Taimí Alvariño y María Carla Rivero Velós también se dedicaron a la actuación. Y Ramoncitín, hijo de Ramoncito es cantante, actor y compositor. Y Daydí Velós, además hija de Ramoncito también es actriz. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte, darle a me gusta si disfrutaste este video. Y cuéntanos en los comentarios que otros padres e hijos actores conoces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!